...específico que es para el día 20 de junio, que es el 23 aniversario del Museo Histórico Natural de la Ciudad. El evento consta en dos instancias. Una parte previa, que es una campaña comunitaria en la acción de objetos, específicamente de almacén, para justamente, con todo ese reservorio de elementos que la gente nos dona, en particular los vecinos y las vecinas, pueda emplearse para la nueva exposición permanente del museo que tiene que ver con la recuperación del almacén, donde actualmente funciona el Complejo Municipal San Francisco. Los objetos recopilados van a ser montados dentro de las estanterías del antiguo almacén de Ramos Generales, de la familia Traverso, que actualmente es en la sede del Museo Histórico Natural de Berzategui, en el Complejo Municipal San Francisco. Los objetos que estamos buscando e indagando entre los vecinos tienen que ver con objetos literalmente vinculados con el almacén. Por ejemplo, latas de galletitas, latas de café, de leche en polvo, de botellas, sifones, damajuanas, todos elementos que se vendieron en almacenes de barrio entre los años 1930 y 1960, que fue el periodo de tiempo en el cual funcionó este almacén, que hoy es el museo. Este almacén de ramos generales, donde actualmente funciona el museo, uno acá puede adquirir desde un kilo de lentejas hasta una herramienta de trabajo, ¿no es cierto?, o hasta un juguete. Justamente un espacio de abastecimiento, de comestibles, de bebidas. El espacio está resignificado, ya no es más un almacén, sino que es un museo, y podemos decirnos que está superando esa idea primaria de lo que era el espacio, porque sigue siendo un espacio de encuentro en particular, y hoy en día trabajamos con otro tipo de capital o de mercancía, que tiene que ver con la memoria, ¿no es cierto?, con las historias que circulan en este espacio. El emplazamiento del museo histórico y natural de Brasatec, en este lugar físico en particular, responde en la puesta en valor de este barrio de San Francisco. El barrio de San Francisco es el primer barrio de la ciudad al que surge como un loteo para 1873, y la implantación del museo en este espacio particularmente justamente viene a refrendar, y hacer una mayor construcción de lo que tuvo que ver la implicancia histórica en este lugar.